Vamos con tirita Ahí vamos con tirita Ahí vamos con la tirita Golpecito junto, golpecito y junto No, no, está por arriba No, no, levanta, levanta tu caña No, no, estamos juntos Bueno, ahí vamos con otro Dos, dos, dos vienen Ah, se me soltó uno me parece Venían dos Vienen, vienen los dos Ahí vamos Una por ahí Y otro por allá Riva ese doble T Lindo este, eh Gordito, che Está lindo De los medianitos, lindo A ver, a ver, lindo Lindo pescadito Mirá, mirá, ahí tenés ¿Cómo que no? Acabo de decir, Cristian No, me parece que no siento ningún pescadito, dice Mirá, ahí está Viene Cristian y yo también Los dos No, es que está súper firme Pero bueno Pescadito andan Mirá, mirá, mirá Vengo con dos, vengo con dos Otra vez Arriba ese doblete Ahí vamos Uno por ahí Y otro por allá Seguimos Ahí seguimos, seguimos y seguimos Ahí vamos con otro pescadito va Bueno, después les voy a dar el secreto En un rato les doy el secreto Ahí vamos con otro Tengo público ahí, mirá Tengo público ahí, ¿de dónde son? De Ayacucho Bueno, de Ayacucho, mirá Bueno, ahí vamos con otro más Al vuelo Estamos, 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 estamos Al vuelo estamos Ahí seguimos Vamos, vamos, vamos a acumular Vamos a ver si llenamos la ladrita Vamos Es grande esta igual Es muy grande Ahí vamos Cristian, dale Vamos que seguimos sumando Dale, dale 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 que sumamos Va, tiro Por allá lejito Y voy a venir Golpecito y junto, golpecito y junto Golpecito y junto Ahí me picó, ahí me picó Ahí le re me parece, a ver Ahí está, ahí está, ahí está Ahí vamos Golpecito junto, golpecito junto Y vamos con los pescaditos Ahora les voy a mostrar los plomitos que me dio Cristian Ahí, ese fue, ese es el secreto de lo que acabamos de poner Lomito que haga resistencia Y ahí vamos Vamos, vamos, seguimos sumando, seguimos sumando Ahí estamos, estamos, estamos Gordo, gordo, gordo este ¿Qué pasó con el gordito? A ver ese gordo Ahí está Se iba de lado Vamos, vamos, que sumamos Ahí va Cristian con otro Arriba Ahí vamos Ahí vamos Los plomitos que hizo Cristian están Están intratables Están intratables, miren lo que son los plomos Ya no armamos el arsenal, así que mirá Mirá el arsenal Intratables los plomitos Seguimos, seguimos y seguimos Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Bueno, pesca el vuelo en la mitad de las colleras norte, eh ¿Quién lo hubiera dicho? La pegó Cristian La pegó porque estaba lleno de cornalitos y hoy no están los cornalitos, hoy están los pejerrey Ahí vamos Arriba ese peje Seguimos A sumar Apareció un doblete Cristian Mirá, uno por ahí y otro por allá Mirá el tipo, eh ¿Con qué? ¿Con qué plomito estás pescando Cristian? ¿Con los tuyos? Un plomito Bueno, vamos A ver Golpecitos juntos, golpecitos juntos y ahí ven El mismo plomo me va a dar, me va haciendo una resistencia muy fuerte, así que con esa resistencia vamos laburando A ver Ojo con el gato que te come todo, que es la carnada, te come los pescados Te come lo que, lo que haya ahí atrás, te lo afana Vamos, tiro más Ahí vamos Mantengo arriba, golpecitos juntos, golpecitos juntos ¿Viene Cristian? Ahí vamos Estamos Estábamos sacando unos cuantos seguido Nos cuentos, unos cuantos Pocitos juntos, perdón No, tú no solo potecasupos, uno potecas soil jajajajaja Ahí vas ahí vamos ahí vamos con otro pescadito ahí estamos espectacular bueno, la verdad me sorprendió la norte pesquita al vuelo pejerrelle no venían saliendo oh, me quedé ahí abajo, mirá no puedo creer uy, qué bajón me quedé ahí abajo voy a tener que bajar me bajé a sacarlo, mirá hasta con el pescado salí, se me había quedado ahí en la piedra vamos con otro ahí está, ahí está, ahí está arriba el CPG no llegó qué zafo ese después me siguió hasta que se enganchó no quería no quería el brazo a torcer quería salir o salir ese quería salir en el video, bueno, ahí está saliste en el video bueno, vamos a ir filecito estamos con filé ahora a full con el filé parte de atrás del cuchillo le sacamos la escama no gastemos el filo en la escamita así no se desafila le podemos dar con la parte de atrás del cuchillito ahora vamos a poner de atrás de la alita le hacemos un corte hacia un espinazo acá está el espinazo acá, en el medio y ahí vamos a bordear el espinazo hasta la cola vamos a ir con el cuchillo bordeando el espinazo tengan cuidado con no cortarse los dedos este cuchillo corta bien no es el mío es el de Cristian este sí corta acá lo que voy a hacer es rebajarlo lo que más pueda al filé que quede lo más finito posible ahí lo voy a rebajar lo puedo rebajar varias veces yo casi siempre lo que hago le saco como una parte gruesa de entrada y después le hago un corte más finito para que quede con menos carne todavía a ver, quiero rebajar un poquito más a ver si puedo ahí está ahí le agarré tengo que encontrarle justito el lugar para rebajarlo ahí está ahí le agarré y ahí quedó bien finito una hoja de calcar quedó mirá, me pasé me parece tiene demasiado filo este este cuchillo y ahora vamos a hacer la tirita hacemos la tirita una dos y ahí vamos lo vamos a poner en estas dos la pongo agarro el anzuelito de la parte oscura la pincho en una de las extremidades que quede colgando hacia abajo ahí y ahí está bien bárbaro esto no se sale esto queda ahí ahí está tiré nomás y ahí vamos filécito fresco lo mejor que hay el gato dice el gato te corta el nudo ahí vamos pescadito están 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 ahí ahí vamos ahí vamos con otro está creciendo el mar está metiendo agüita y ahí vamos mete agüita y mete pescadito también ahí va Cristian ahí va Cristian viene bien Cristian eh viene bien con la pesca al vuelo Cristian viene bien ahí la prendió muy bien Cristian me comieron el filé meta pescado meta pescado ahí vamos con otro la está rompiendo la está rompiendo el plomito el plomito de Cristian va a tener que poner también de plomo Cristian y también está picando ahí adelante hasta que no te apague la luz no te vas no grías mirá 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 un doblete bueno vamos a firmar el tiro completo está la técnica está está el plomo está la técnica está carnaquita fresca tirita de pejerrey y ahí vamos tiramos y vamos a ver a ver si sale alguno para mí golpecito junto golpecito y junto y ahí está y ahí tengo una ya me parece a ver ahí viene ahí viene medio chiquín ahí vamos bueno ahí está está la técnica está la pesca está Cristian recontra contento mirá la cantidad de pescado que tiene Cristian ahí bueno venía trayendo y se me cortó ya me quedé sin batería ahí vamos lleno de pescado está lleno de pescado se me va a cortar porque no tengo batería pero está lleno de pescado caigo y explota la línea lleno de pescado es caer estamos intratable intratable la cantidad de pescado es todos los tiros todos los tiros así ya no les voy a filmar más pero es todos los tiros a ver a ver bueno estoy sin batería vamos con uno gordo ah eran dos no era uno gordote eran dos pensé que era uno gordo gordo eran dos lindos dos medianitos lindos uno por ahí y otro por allá bueno me voy a despedir me voy a ir ya con un pescadito me quiero ir así que bueno me voy a despedir con un pescado pincho uno y me voy ahí va vamos con este me voy tremenda pesca pero tremenda miren lo que es la pesca miren lo que es la cantidad de pescado bueno hemos hecho una pesca tremenda pesca gente se te dio se dio esta es la que va no te olvides de dejarle me gusta a los videos si le dejas me gusta eso hace que youtube me siga compartiendo que más gente siga conociendo el canal me ayudas un montón no cuesta nada es darle un click a la manito para arriba que está al bajo de los videos así que bueno si te copas me ayudas un montón y no cuesta nada gracias chau se va a escuchar en otra playa anto anto la gente se tiene que suscribir al canal que tienen que hacer suscribirte al canal como suscribirte al canal muy bien y 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